Soy Rubén Goñi, director gerente del Instituto Navarro Deporte y Juventud y hoy hemos venido a Lerín a ver las actividades que este municipio organiza para su ciudadanía en los diferentes programas que desarrollan y en los que el Instituto Navarro Deporte y Juventud, mediante las diferentes convocatorias, apoya. Soy Consuelo Ochoa, alcaldesa de Lerín y estos proyectos para este pueblo son increíblemente positivos. Estos programas para la convivencia, para la interrelación, para la salud, supone un gran avance y una gran posibilidad de estar en el mundo y de estar en el pueblo con una actividad espléndida. Yo estoy deseando que llegue los lunes y los miércoles, que hacemos la gimnasia y para mí es todo. Me ayuda muchísimo, tengo agilidad para andar, para correr y hago los ejercicios que me encantan. Diez años llevo en yoga y desde el 82 en gimnasia. Me ha servido de distracción y de estar ágil y de encontrarme bien porque no he tenido enfermedades ni nada. Es un circuito cerrado en el que participamos el Ayuntamiento, Salud, es decir, el consultorio de Lerín y también los profesores de Educación Física. Participa toda aquella persona que tenga un problema de diabetes, hipertensión, obesidad y, es decir, los pacientes llegan a la consulta, los captamos y entonces los mandamos al polideportivo y Javier, que es el encargado de Educación Física, es el que les hace una dinámica de ejercicios físicos personalizados para cada paciente. Además de este proyecto, también desde el consultorio lanzamos dos proyectos más, que es el del taller de prevención de caídas, para mejorar la capacidad de funcionar y evitar que las actividades básicas de la vida diaria disminuyan, es decir, que intentamos mantener y fomentar la autonomía de los pacientes, preveniendo así las caídas. Yo soy el monitor de las actividades deportivas de la población de Lerín y imparto clases desde niños de tres años hasta el gimnasio de mantimiento, la mujer más mayor tiene 82 años. Es una actividad en la cual queremos desarrollar internalmente a los niños y que mediante el juego se desarrollen sus capacidades motrices básicas y sus actitudes. Yo les digo a mis amigas que vengan a hacer gimnasia, que estamos mucho más ágiles y mucho mejor y que no tengo ninguna enfermedad, soy la mayor de todos mis hermanos, todos tienen algo y yo no tengo nada.